La paciencia ya vinieron de los aficionados del Real Madrid, quizás se está acabando, se están preparando para una decisión que podría dejarlo todo como está. Se habla de que se reunió con el PSG, evidentemente les dio el beneficio al estar allí, al haber una relación existente, que le pusieron una hoja en blanco, que él puso una cifra, que le dijeron que sí y que va a armar además el equipo a su antojo. Yo no conozco la decisión, yo creo que es un tema personal de Kylian con el club, hay muchas informaciones, muchos rumores que vemos últimamente, está claro que siempre respetando a nuestro club y respetando a la posición de Kylian, sobre todo un jugador que termina contrato esta temporada, como otros casos, siempre es el club y en este caso el jugador, los que tienen que hablar de estos temas, en este caso el entrenador de fútbol, si es que tengo la información, lógicamente no soy yo el indicado para hacer una declaración que no me compete, que compete a las dos partes, a estas dos partes, sobre todo al jugador. Una decisión que como hemos mencionado se va a dar a conocer el próximo domingo, vamos a darle la bienvenida a Rodrigo Fáez. Rodrigo, ¿qué se maneja desde Madrid con respecto a esta decisión que tiene Kylian Mbappé por delante? ¿Qué tal, caro Toño? Vamos a ver si desde España vamos echando y arrojando un poco de luz a todo el tema de Mbappé, porque la verdad es que nos está volviendo locos y está llegando quizá a límites surrealistas por todo lo que ha pasado en los últimos cuatro o cinco días. Lo que sí es cierto es que a esta hora de la noche aquí en España, en el Real Madrid hay nerviosismo, hay cierto pesimismo por varios factores que son radicalmente opuestos a lo que eran a principios de semana. Es decir, a principios de semana se creía que en los siguientes días Mbappé iba a dar el ok definitivo para jugar la próxima temporada en el Real Madrid y para aterrizar en Santiago Bernabéu, pero sin embargo había ciertas reservas que contamos en ESPN sobre la posibilidad de que el PSG a última hora cambiara término, subiera además y mejorara su oferta económica y deportiva a Kylian Mbappé para convencerle de que se quedara en el PSG y de renovar. Eso ha pasado y por tanto lo que antes era optimismo en el Real Madrid ha pasado a pesimismo por ese motivo y también por la falta de comunicación que ha habido en las últimas fechas entre el Real Madrid y el entorno de Kylian Mbappé. Es una comunicación que ya no es tan fluida como antes y que hace sospechar de alguna manera al Real Madrid que Kylian Mbappé pueda finalmente optar por la decisión de renovar por el PSG. Lo que pasó el martes ha cambiado por completo y ahora se ha instalado el optimismo dentro del club de Alkelaifi. Dicho lo cual, con el optimismo del PSG y con el pesimismo en el Real Madrid, ¿esto qué quiere decir? ¿Que está más cerca de Mbappé del París o del Madrid? No quiere decir nada. Y sintiéndolo mucho, la decisión la tiene que tomar el propio Kylian Mbappé. Hoy ha admitido su mamá y ha confirmado la información de ESPN en la que admite tener un acuerdo con los dos clubes, es decir, cantidades pactadas y ya cerradas. Pero falta la firma y esa firma depende de que Mbappé o bien mañana sábado o bien en la noche del domingo diga algo. Lo que está claro es que ahora ya hablando del Real Madrid no ha sentado nada bien, nada bien primero. Las declaraciones de Mbappé el pasado fin de semana, ni sobre todo los timings, los plazos que está teniendo el jugador. Kylian Mbappé es el que tiene que decidir, el que tiene que dar el paso y el que tiene que sacar de dudas a todo el mundo, pero sobre todo a los aficionados, de cuál será su futuro. Yo creo que en caso de que no venga el Madrid no va a quedar mal de cara a la gente. Yo creo que el que peor queda es el jugador. Tenía apalabrado ya y casi firmado un contrato. Entonces yo creo que el que queda mal y el que queda como que no tiene palabra es Mbappé. Él decidirá si quiere ganar dinero o si quiere ganar títulos. Ya veremos a ver. Pues nada, que si no quiere venir o quiere cobrar más dinero, pues nada, aquí lo primero es el equipo y el escudo. Él se lo va a perder. Va a perder, si no viene, venir al mejor club del mundo. Hay muchos buenos jugadores, pero mejores club del mundo solo hay uno. No, en su mano queda venir o no venir. Si viene, le esperaremos con las manos abiertas. Y si no viene, seguramente vendrá otro que sepa apreciar el Madrid. Pues obviamente no me gusta mucho. Yo prefiero gente como Vinicius o como Rodrigo, que saben que están comprometidos al 100% y que dan un plus. Y eso es lo que nos hace ganar cuando vamos dos abajo un minuto del final del partido. Y eso es lo que nos hace ganar.